Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Pierde la vida el reconocido actor Ricardo Blume. El actor Ricardo Blume, una figura de Televisa, perdió la vida este viernes a los 87 años de edad. La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, informó del deceso a través de su cuenta de Twitter. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de Andy México comunican el sensible fallecimiento del socio e intérprete Ricardo Blume. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Se puede leer en el mensaje. Aunque Blume nació en Lima, Perú, en agosto de 1933, el actor se le conoció ampliamente en México por su trabajo en diversas telenovelas como Mundo de Juguete, María la del Barrio o Muchacha Italiana Viene a Casarse. Blume comenzó su carrera en la televisión en la década de los 60s y fue en esa época que estelarizó las primeras versiones de Simplemente María y Muchacha Italiana Viene a Casarse, junto a su compatriota Savi Kamalich y Angélica María, respectivamente. A la par desarrolló un gran trabajo como director teatral gracias a títulos como Cristán e Isolda, La Verdad Sospechosa, entre otras. En los siguientes años sumó otros títulos importantes dentro de la televisora como Las Fieras, El Carruaje, una producción histórica que recreaba la época del imperio de Maximiliano y México y principalmente Mundo de Juguete, en donde dio vida a Mariano Salinas, el padre de la protagonista Cristina. Aquella famosa producción permaneció durante más de dos años al aire. Tras ese éxito se anotó un hit más al ser el protagonista de Viviana, telenovela de Lucía Méndez. Durante los años 80 puso una pausa en su carrera en la televisión, medio al que regresó con la nueva década en alcanzar una estrella. A partir de entonces ligó varios famosos títulos como Carrusel de las Américas, Marimar, Mariala del Barrio y Los Hijos de Nadie. Blume se mantuvo activo hasta hace cinco años, cuando participó en la nueva versión de Muchacha Italiana Viene a Casarse, que fue estelarizada por José Rón y Lidia Brito. Por ahora no se han dado a conocer más detalles sobre la causa del deceso de Blume, aunque se habla de que ya enfrentaba algunos padecimientos como neumonía. La noticia ha causado ya gran eco internacional. Además de que su nombre ya es tendencia en Twitter en México, el Ministerio de Cultura peruano emitió un mensaje para lamentar el deceso. El Ministerio de Cultura del Perú lamenta el fallecimiento de Ricardo Blume, destacado primer actor nacional de teatro, cine y televisión. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y seguidores. Se lee en la red social de la dependencia gubernamental. Descanse en paz, Ricardo Blume. Gracias por ver el video.